League of Legends con demasiado, o poke, o manu, como queráis llamarlo ¿Qué pasa? Y bueno, estamos con B en la jungla, él va con Kata a mid Y ya está repartiendo el pobre cestio Ha salido el por diente, ¿eh? Sí, oye, la vaina está FK Oh, sí, madre seña ¿Me puedo ayudar con los golems? Rápidamente En plan, me tiro una cuchillita y te pira La vienes cerca, tío Bueno, le doy, te tiro las cuchillas y hago un vasiquito Va a ser bueno Qué guay está el personaje de vid, tío Lo que pasa es que he puesto una pasta Bastante gorda No hay marcha atrás Te hago babysitar entonces, ¿no? Pero hay dos ACK A lo mejor te tenías que ir top Sí, lo más probable Dale al chiquitillo, va a ser grande Thank you very much Sí, no, 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 no Es que el problema es que no tengo la runa Entonces, ¿pa? Que no, no Un poquito porque Si me quedo mucho Salgo bastante Y ya he perdido bastante No, no, no Salgo en mi cara Voy a darle un poquito de tiempo A la playa esta, tío Ahí está Hombre, siempre Buah, tío, estoy ya sin potes mima Mira como tengo yo al Zed A básicos A básicos A básicos Es que es lo triste Entonces es que la cata está rota, tío Voy a sentarme Que estaba tumbado En la silla A lo puro A lo puro Va, ya va la vaina Que me voy a hacer Lo... El sapito, creo Y después vengo a por mi blue Estoy sin vida, tío Qué guaraje Intento hacerme mi blue Pero no creo que pueda Puto G, tío Puto G, puto G, puto G Yo es que voy a haber matado al Zed Si no llega a estar el G Ay, coño, me lo hago Qué fuerte está B, tío Lleva el G, creo ¿A mí? Sí No, no ¿Estás loco estás, colega? No No, no, no he venido Si quieres le incordio un poco al Zed, eh Pero tú has visto cómo lo tengo al pobre Si solo le tengo que hacer un combo Y tirarle un prender y ya está Patito Este parece que me apetece Me cago en tu puta madre, tío Me cago en tu puta madre, tío Mira si... Si lo entiendes Ojalá, ese retraso mental no siente, tío Mira, mira, mira Atento, eh Otro skill place Sí señor ¿Cómo? ¿Cómo te ha matado? ¿Cómo te ha matado, tío? Ah, vale ¿Por qué no has tirado por aquí, tío? Ah, no, se ha muerto ahí Claro, es que he muerto ahí Ah, coño Pero si está medio segundo bajo torre Solo que le ha dado a tiempo Ah, vale Están puseando muchísimo No te preocupes Está grabado Luego lo ves En 1080p 60fps No te preocupes Yo como le veo a 720, ¿no? Soy tonto Vale, he sacado el plazas, Lucian Este es malísimo ¿En serio? Yo creo que no se va a hacer nada Sin tener ulti Ahora lo le digo Joder, mira Como soy el puto Lucian Puto negro Que sigue sin Lucian Que cada combo que te hago Eso es más jodido Bueno, yo también Para el combo que me haces Eso es más jodido Pero tú también Me haces jodido De la De la tontea De la tira Es un hijo de la puta Después probamos un De esto, tío Un El nuevo modo de juego, tío Me mola un huevo Con algunos personajes Mira que voy lleva El este ¿Qué, gana? Sí Voy Es una build Anticatarina Centro vampírico Tú, tú Estás en la ruina, tío Le ha hecho bien el hombre Ahora llega el dieguito No le llega a dar a volver Y muere Pero no, ya Este hombre parece que vaquea, ¿no? Mata al negro Estoy yendo Va, que bring off Joder, puto negro Que mierda Y venga, hombre Echale a todos los tontos, tío Oh, se han matado Uh, como he dejado A cinco de vida Lol Va por ti, ¿eh? ¿Quién? El Ah, no Hasta que me he cagado Se ha cambiado No, yo pensaba que iba por ti Se ha andado por la zona 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 Se ha andado por ti Sí Que guay Power Por el canto Fucking noob Mira que yo no soy tan bueno con Kata Es lo más triste Que yo no soy bueno con Kata Y está dando pa'l pelo A ver, sí usarla, ¿eh? Eso sí Pero no soy bueno No hay marcha atrás Se puede utilizarlo, no sé si es bien Está muy bueno Bueno, tal pelo Vamos estos dos, ¿eh? Ya, hombre A los pro Sí, vamos estos dos Veinte de fan los dos Vamos igual Pero bueno El chetamiento power Podrá conmigo Podrá con él Oye, tío Pues la vaina está ahí Contra la área fuego, ¿eh? Claro ¿Y por qué no? Uy, no Voy a ver Lo que me fijo es que Creo que Solo G A ver Bueno, me ilusiono Bueno, pero G está FK o qué Tiene pinta, ¿no? Eso te han contado, ¿no? No sé Venga, vuelve Ay, ha muerto Por cierto Te voy a tener que prender la área Que comience el baño de sangre ¿Cara cuánto tengo ulti? Cada 88 Voy a saltar la famea mucho La habitación de esta Ala, no ulti Sí, pero ya está Sabiendo, en realidad Allí Está aquí Tu, 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 tu Solo los necios Tu, 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 tu Bien, si puedo asustar un poquito Al 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 Zed Por lo menos darle una Q Y te la reventa ¿Tienes ulti, no? No, déjalo, déjalo Vale Se deja que fuese un poco Lo meto Vuestra tarjeta ha sido destruida Quédate, quédate de atrás Quédate de atrás No, ya, pero el tema está en que si no me ve No va a pusear A ver, estoy Si, total Hace guardias, tío Vamos a calzar al otro parguero Creo que se ha hecho mi blue Como si haya hecho mi blue Me iba a fallar bastante ¿Tenía blue? ¿Te has fijado? Si Tenía doble ese buffo Pero creo que es el suyo No, no, mi blue está aquí Así que de puta madre Es que me encanta spammear habilidades Tío, en serio Creo que es lo más malo del LOL que tengo Que es que me da buena habilidad Y la spam me iba hasta la muerte Hostia Ven acá, si tienes huevos Buah, estoy aquí haciéndome el sapito Ahí me han visto Y se lo han llevado a ellos Venga, hombre, a caga Ven para acá, hombre Que tengo última Aquí no tengo una Buah, estoy muerto Soy gilipollas Es la que he leado Es la que he leado Han muerto Ah, no, está abajo Ay, ari, ari, ari Pequeña ari No me quites mi farm Te he dejado uno, eh Para que veas que soy buena gente Anda, hay mala suda Pues no hay blue Vaya shit Ah, coño, se lo dejas tú, mi blue Sí, indirectamente sí Tengo tu blue Eh, le tiro Le tiro ulti al set Hostia ¿Qué ha pasado? Le corta todo el combo al set Le tiro ulti, eh Tengo ulti Voy Yo también Limita la herida Bueno Oh, el puto G Madre mía La que molida Mira nada, tío Ya será un dragón, ¿no? Ah, bueno, prefiero pushar Yo prefiero hacerme dragón Yo también Está más quieta y todo Da más oro Y da daño Y esas cosas Oro ya no da, eh Bueno, da, pero tampoco mucho Bueno, pero más que una torre, sí Bueno, eso sí Bueno, tardas más en hacértelo, eso sí A lo mejor son más listos Y se están haciendo las dos cosas También pasa Que eso es más totso todavía Ahora hay más A mi manera Esta palabra que es tonta ¿Para qué me ha quitado mi red? Porque es el top No llego a nada No doy tú la pena ¿Estás jodida, prima? Siento que estoy metiendo un poco al Xera Pero... Buah Le di a la R sin querer Voy para allá Buah, el Zed como lo pilla Lo reviento Este bato tiene un blue Y Zed, qué tentación, coño Ha pasado He pasado, que ha pasado Joder, loco El ping se me sube de vez en cuando Las pingfights de una manera fina ¿Has visto que la he liado? No, no ¿Ya me quieren reportar? ¿De qué va esta gente, tío? Sí, se lo han ganado Pues a la FK, tío No, no Me quieren reportar a mí Ah, a ti Sí Subreporter And B You and B ¿Por qué eres nivel 8 todavía? Porque no tengo ni una kill, tío Una Yo doy toda la pena No me dejáis mis putos bufos Sí, ya Los he molido Esto que yo siempre Así que Nos dejamos ni farmear Que la fuego Es el negro Toma, reportame esta Dol Que si es que era el leado No puedo, tío Me voy a ir en caos, tía A mí la mitad de ellos no llegan jajaja cabron tio ay señor como la madre le voy a decir report vain destruccion enemiga la pava esta help help ahora help no a por este tengo 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 pero mamon eso si tienes que hace que hace vale porque quiero y porque puedo eeeh mucha gente mucha gente dejalos estoy muerto jajajaja he sacado he sacado dos flashes he sacado dos flashes ya ha sido worthy dos flashes he sacado tío que tío Pobrecitos ahora que tengo la tenaza de la muerte india, van a llorar como el es de la pasiva. No mami, no mami. Vamos a hacer la técnica de yo estoy afectada, venga por mi. Pero tienes que quedarte en un sitio, ahí en el cangrejo, en el cangrejo. Que te quedes en el cangrejo. Que voy yo también, voy yo también. Quédate cerca, quédate cerca, quédate por aquí. Ya, 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 me voy a quedar aquí. A ver, donde ya te han visto, ahí están. Que el ritmo. Voy. Hostia, tuve mucha people, eh. Lo mismo la hemos liado. Wow, han acudido mucho. Yo no pensaba que fueran tantos a por una FK. Han venido tres, tío. Hostia. Yo como mucho pienso, entre la una y las otras dos se irán. No se, voy a quedar, tío. Han venido ahí en plan, me la juego. Yo me esperaba dos. Allí ya el Zed me lo esperaba, eso sí. Pero el Lucian no. Pero el Lucian es que ha salido de las tinieblas el colega, o sea. Y en plan, ahí, quemando a mi polla. No, le hemos cagado un poquitín ahí, eh. Sí, algo me han dicho. Que se ha llevado una racha de 400. Ahora tengo ulti, eh. ¿Y? Pues nada, que si pillamos a alguien, le he re empao. Pues eso. Vamos a ir para todo, pues venga. Hay que ir a matar a... a esa. A esa, 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 a esa hay que matar. Eh, aquí hay un pavo, aquí hay una pava. Nah, esa pasa. Jesús. María y José. Sólo los necios... El piruto santo se va para Belén. Mantén a tus amigos caras. Que tus enemigos desconcertados. Están aquí todos en middle. Hay tres pavos. Cómo va la... La de 5-1. Bueno, llevo el 7-4. Le podría. Hostia, estoy muerto. Hostia, no. Que le he dado la vuelta al G. Corre, 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 corre. Y a lo mejor te he salvado. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Muy lento. Me cago en. La puta vida de mierda, tío. ¿Por qué no llegas más? Vi de mierda. Y la puta Nerón esta. No sé qué ha hecho la vaina. No sé qué ha hecho la vaina. No sé, esa vaina. No sé, no sé. No sé. No sé, no sé. No sé. No sé. La vieja la vaina está flipada. Que tiramos, así o que no? Pues nada Bueno chavales Pues vais a ver como reportamos a Vayne Porque no es lag Bueno, espera A la Jinx por FK ¿Vale? Y a la Vayne por... A la Zera no A la Zera no lo reporto Porque ha hecho bien Ha hecho lo que ha podido Se ha forzado A la Vayne, tío Lo reporta por Flam Jugador sin habilidad No, jugador sin habilidad No, venga Y está grabado, eh Que quede claro Abuso verbal o lenguaje defensivo Exacto, eso ¿Cuál? Lo de abuso verbal Abuso verbal La... Me falta respeto La leyenda del rey Bueno, bueno Pues darte las pócimas Vale La leyenda del rey